¿Qué es el movimiento feminista? Creo que el movimiento feminista nos ha ayudado mucho en esta sociedad porque aparte nos ha hecho como mujeres sentirnos más libres de expresarnos, de hacernos sentir, de decir lo que queramos decir y hacer lo que podamos hacer y siempre manteniendo un respeto con todo el mundo. Para mí el movimiento feminista en primera no tendría por qué existir, ya que todos tenemos los mismos derechos, las mujeres no tienen por qué estar pasando lo que pasa como violencias, agresiones, insultos. Para mí el feminismo, más que una ideología o una manera de pensar, para mí debería de ser un estilo de vida que todos deberíamos de adoptar. El feminismo se trata de la equidad, no se trata de las mujeres arriba de los hombres, no se trata de las mujeres atacando a los hombres, se trata de defender los mismos derechos y se trata de tener las mismas oportunidades que cualquiera, sin discriminación. Yo me he sentido acosada de muchas formas, constantemente por la calle, por los sitios públicos, e incluso hay comentarios que han sido un poco machistas, que han venido de amigos. Sí, me he sentido muchas veces agredido con las personas que me rodean, en el trabajo, con mis amigos, hasta me he sentido insultado por familiares, por cómo me expreso, por cómo camino. Me he sentido acosada, violentada, agredida muchísimas veces por el simple hecho de ser mujer. La verdad es que es algo que los hombres difícilmente van a experimentar. Muchas veces vas caminando en la calle y el simple hecho de quitarte el abrigo, el suéter, te hace sentir en una situación de peligro. Una mujer tiene que caminar por la calle sin sentir ningún tipo de inseguridad. Yo si me encuentro en una situación de peligro, lo primero que hago es llamar a una amiga o llamar a mi mamá, a mi papá, a alguien que pueda entenderme o conocer el problema o a alguna institución o a la policía o a quien más tengamos cerca. Sí, los hombres podemos ser feministas ya que podemos ayudarlas a tener el derecho a la igualdad. Yo como hombre las apoyo no agrediéndolas y apoyándolas cuando pasen en una situación de agresión o insultos hacia las demás personas. Todo el tiempo estoy en movimientos que ayudan a las mujeres. Fundé uno de los grupos de mujeres más grandes de Latinoamérica y para mí no solamente es importante luchar por la equidad, sino porque las mujeres todo el tiempo estemos en desarrollo, todo el tiempo estemos aprendiendo de género. Lo que yo haría para unirnos más entre mujeres es siempre hablar y siempre expresar lo que queramos. Siempre decir nuestros deseos sobre el feminismo, lo que nos merecemos y exigir siempre respeto. Yo les diría a las mujeres que está bien sentirnos vulnerables, pero lo que tenemos que hacer es enfrentar esa vulnerabilidad, enfrentar ese miedo y seguir adelante. Lo que nos hace movernos es enfrentar nuestros sentimientos y esa vulnerabilidad. Cuando nosotros logramos tocar la vulnerabilidad, nos sinceramos con nosotros mismos y podemos entender a profundidad qué es lo que está pasando. Yo soy Sharon, soy mujer, soy más fuerte y punto. Ni una más. Yo soy Manuel y soy un hombre feminista. Soy más fuerte y punto. Ni una más. Soy Cecilia Piñeiro, soy más fuerte y punto. Ni una más. Yo soy mujer, soy más fuerte y punto. Ni una más. Yo soy mujer, soy más fuerte y punto. Ni una más.